Creo que una de mis weas que odio es cuando la gente se sube al sensor y estoy en el caso de un toro Soy super entusocial Jeje, estamos en el vlog de Carlos Sebastián Para hacer lo mismo amigo Si, yo creo Porque yo tengo que subir vlog Si? Lo he grabado Tienes que grabar entonces Es creativo Es verdad Vamos a ver Un proceso creativo Y nos encontramos con Yusaf Vamos a hacer retos Vamos a ir a eventos y locales Y vamos a hacer revisiones según lo que a nosotros nos pasó en esta situación Así es Mira, el fin último de esto O el fin principal Es ganar Tick Tick Hola vlogs Como están? Tanto tiempo Y... Cuenta el mito Y cuentan unos vlogs Que yo tenía un amigo Que salía hartos en mis vlogs Que inclusive hicimos un desafío Pero no lo vi hace tanto tiempo que lo había olvidado Y hoy día Mira, se está trajiendo este perro de la casa Y hoy día Pobrecito, pedito Me imagino que voy a trabajar como de modelo Obvio Sí, pues con minifalda, de tacos, de traje de dos fiestas Yo tenía que promocionar la nueva línea de sostén Deportivo Deportivo Te creo Porque al saco de pelotas Se le olvidó el subido de dientes, pero ojo No se le olvidó el copete Porque nunca se le olvidó el copete En la mansión de Carlos Sebastián Con la pancha de Miria Con el Manu Con la forja Y con la más bella De todas Mi amiga Paz Estamos acá compartiendo, hace tiempo no nos veíamos Hace harto tiempo no nos veíamos Hace muchos vasos que no nos veíamos Hace muchos copetes que no nos veíamos Estamos tomándonos una coca cero ¿Tendré? Si te ves Yo tampoco me veo, pero yo creo que nos vemos Yo creo que nos van a ver Pero no nos veíamos Eso ¡Hola Concepción! ¡Halí! Estamos con la Catis acá un día muy soleado Paseando por Concepción en busca de un entel Entel Que está dentro de la galería de Boulevard Eso me dijeron, ¿no? ¡¿Qué?! Mira, estas tulipas son lo más inútil de Concepción Uno se moja igual Sí, no sé para qué son Concepción en busca de un entel Concepción en busca de un entel Algo inútil Sí, en la noche tienen luz Amigo, este plano hacia abajo Solamente necesito que cuando estén chiquillos de Rovacay Estamos acá, última vez sacar el paseo Y después nos vamos de tour ¡Tour! ¡Tour! ¡Nos vemos pronto! ¡Ahí está el film, niña! ¡Jajajaja! Y atendía a la Sol Ya no sé si existe la Sol todavía Amiga Sol, ¿qué tal? Esa es la mejor Nosotros queríamos que las nombren empleadas Power Quemador Power Quemador Ahora sí Ahora sí Ahora sí, es que el otro no es mi lado ¿Qué pediste? Es Mutec, Power Quemador Power Quemador Power Quemador Power Quemador Porque son carros ricos Ese soy yo Que like, gracias ¿Quieren que me guste? Un Oreo Cookie Porque hace mucho tiempo no como Oreo Cookie ¡Pim! Me va a gustar Disfrutando del Rendibú Amigos Qué pena por la gente que se conforma con un Starbucks Existiendo Rendibú ¿Quién salió conmigo? Que en salud se le convierta Jajajaja Eso decía mi mamá Que en salud se le convierta Este es el sector de los sentados Y te amo Y te amo Para siempre Yo igual, bebé Mira el amigo, está el mechoneo Y Como da una gana Igual creo que el mechoneo es una práctica que debería erradicarse Es una cuestión indigna Exacto Hay amor, hay amor Me gusta Conce Me gusta mucho Conce Me gusta mucho Me gusta mucho Me gusta mucho ¿Revista amorosa? Jajaja Todavía se gane Señora Va a ir a lavarse el sapolio Jajajaja Ahora lo tienes Así bellísimo Marquillo Con el halo Y algo Y algo Aquí vamos por la paz Tentando el callenero ¡Hole! ¿Cómo estás? Ya se lo da el vlog ¡Hola! Hola vlog Hola pico Johnny ¿Cómo estás? Jajaja ¿Cómo estás ahí? ¡Bien! ¡Hola vlog! ¡Hola Sebastián! ¿Cómo estás ahí? Yo estoy acá con el amigo No, me estoy mostrando que esa fotografía no es O también eso no estoy transmitiendo en vivo En nada ¿Cómo estás amigo? ¿Cómo te ha ido? Bien carlan más Oye, he visto tu vlog Me gusta mucho, me divierte mucho Bien adelanto el que se viene Está divertido Surprise Oye, importante Sigan a Carlos Sebastián por favor en sus redes sociales Va a tener un vlog sagrado todas las semanas como corresponde Todos los domingos Todos los domingos Y además te está metiendo en un proyecto muy bonito con una chica de Concepción acá Sí Hablando tú de heterosexualidad Por supuesto que sí, tengo que mostrar una imagen distinta para la tele Sabes que me había maquillado en antes, lo perdiste Pero yo estaba conversando muy feliz Ya Y de repente miro a Ale y miro a La Paz y estaba negro ¡Hoy la cagó! Yo no soy así de negro, me maquillé mucho Pero mira, gancho acuático Te notan la diferencia en el cuello Sí, como que sonrío Voy a llegar así Ah, y se ve tan blanco como un parque Mira, los animadores más bacanes de la televisión chilena No probé más Hola Me gustan tus labios porque son como bicolor ¿O no? No, tampoco Espero que hayan disfrutado del primer video que ya subimos con la cata Con la cata vamos a ir subiendo videos periódicamente Todos los miércoles es la idea Donde vamos a ir subiendo desafíos, vamos a ir subiendo retos Vamos a ir subiendo cosas divertidas para que ustedes se rían Para que ustedes se diviertan Y por supuesto que estamos ayudados a cualquier tipo de críticas, sugerencias ¿Qué cosas deberíamos mejorar? ¿Qué cosas deberíamos hacer? Es muy tarde ya Con arrepentimiento Mi amor por ti Me cansé de dar liar de amor a tu mirada Me cansé de darlo todo y nunca recibir nada La parte más cortica de salir de acá que es esta Porque no se ve mucho Y de ahí hay algunas partes y nada Es muy peligroso Pero como yo soy un chopper muy experto Y muy cool Ya salimos Buena canción, antigua pero buena Está ido, ¿no? No, se me cayó un marito Me من uno Me joyas Me contributor Me 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 ¡Suscríbete al canal! Along the blinding, and more aware But soon all the things go, in the heart of my head Baby? Baby, un saludo para la cámara Urso, un saludo para Chile Un saludo para Chile Un saludo para Chile Gracias Un saludo para Chile Un saludo para Chile Música Un saludo para Chile ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!